... y no ha ido guiada por la 5 del Bide Zabal y por la 6, Mañ Perurena del Tolosa. El punto parece ser que es la atleta Aido Aido Llana del Bide Zabal por la calle 5, la atapa de la compensación a la calle 6 a Mañ Perurena. Vamos a ver, parece que siga girando la distancia, esta atleta también que venía con mejor marca, una marca personal de 1.02.96, va a entrar ya recta, son sus últimas vallas, la Bura San falta para pasar, últimos 100 metros para las 3 atletas, sigue, Aido Aido Llana del Bide Zabal. ¡Mira, Aido, sigue, 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 sigue! 1.03.32, la marca que acaba de traer es 1.03. Gracias.